Muchas gracias, doctor. Muy amables a ustedes por la invitación y por motivarnos a hacer una revisión de un tema que aparentemente estaba ya bastante bien resuelto, pero que tengo que ser sincero ha despertado en mí mucha curiosidad. La antiguagulación en poblaciones especiales. La evidencia en los estudios de la vida real. ¿Posible llegar a conclusiones gracias a esta información? O esto es una más de las comedias de Aristófano. Y es que es interesante porque hoy día nosotros conocemos de la cultura griega 400 años antes de Cristo gracias a que fue representada en diferentes figuras literarias. De hecho, sabemos que los griegos eran muy buenos escribiendo tragedias, pero también eran maravillosos escribiendo comedia. Este señor, este sabio Aristófanes, fue el que representó y se burló de la sociedad griega en una serie de obras literarias en la cual describía cómo era la vida de los aristócratas, de los políticos, de los sacerdotes, de los ricos, de los pobres, de los flacos. Y nosotros conocemos muchísimo de la cultura griegos gracias a las comedias. Lo que cabe ahora es preguntarnos si los médicos podríamos aprender algo de un comediante o hemos sido también representados en una de las comedias de Aristófano. Para tratar de responder una pregunta que se me plantea al inicio de la presentación, yo hago tres repreguntas. ¿Hemos confirmado los hallazgos de los grandes estudios hoy día? Tenemos evidencia para llegar a conclusiones en las poblaciones que no fueron estudiadas y qué aportes prácticos podemos encontrar en los estudios de la vida real. Este es un paciente varón de 56 años, joven, con un peso de 164 kilogramos, con una talla de 1,85 metros, hipertenso, diabético, con acnia, sueño, con inicios ya de una enfermedad renal, que está recibiendo múltiples fármacos y que llega a nuestra consulta derivado por un colega para decidir si tiene que ser anticoagulado. Este es otro paciente, mujer de 83 años, que pesa 44 kilos, de lejos tiene una marcada diferencia entre el peso y su talla, es hipertensa, tiene colon irritable, sufre de ansiedad importante, tiene artrosis y por lo menos está siendo medicada con 11 fármacos. Ella viene con una bradicardia importante y con fibrilación auricular. En todos ellos lo que se nos plantea como interrogante es, basados en la evidencia de los grandes mega ensayos, Estos dos pacientes, joven, obesos, con factores de riesgo cardiovascular o adulto mayor longeo, con factores de riesgo cardiovascular y criterios de sangrado, podrían ser anticoagulados. Todos nosotros conocemos que la fibrilación auricular involucra importante morbi-mortalidad. No vamos a discutir de que ese es uno de los principales factores para cardioembolismo. Tampoco vamos a discutir enfermedad tipo insuficiencia cardíaca, enfermedad cardíaca coronaria, enfermedad arterial periférica e incremento de la mortalidad cardiovascular. La fibrilación auricular es un importante factor de incremento de la morbi-mortalidad de todos nuestros pacientes. En la década del 90, seis grandes estudios que involucraron aproximadamente 2.900 personas nos han permitido más o menos entender que con anticoagulantes tipo bloqueadores de la vitamina K podíamos disminuir hasta un 60% del riesgo relativo de complicaciones cardíacobólicas. Son 2.900 pacientes que nos permiten llegar a esta conclusión. Pero del mismo modo hemos podido concluir de que el uso de estos anticoagulantes se asocian a riesgo de complicaciones hemorrágicas. Hemorrágicas que incluso se van a presentar teniendo el anticoagulante supuestamente dentro de sus rangos terapéuticos. Más o menos entre el 2009 y el 2014 aparecen grandes estudios involucrando una nueva forma popular a nuestros pacientes, los anticoagulantes específicos. Ya sea por el bloqueo de la toxa activada o del factor desactivado, lo primero que se demostró es que estos nuevos fármacos eran por lo menos equivalentes en la prevención de complicaciones isquémicas. Otro fármaco bloqueador del factor 10A nos vuelve a confirmar de que tenemos la capacidad de reproducir el factor de la guaparina en protección e incluso hablar ya de valores probablemente superiores a esta, pero reafirma que hay una gran ventaja sobre el uso de estos fármacos, que es el criterio de seguridad, que fue el motivo por el cual probablemente muchos habían dejado de anticoagulantes. De hecho, lo que se ha visto en los últimos años es que el uso de estos fármacos anticoagulantes específicos ha ido duplicándose en su indicación a medida que pasaba el año a año. Esta está considerada como uno de los factores más importantes que han marcado esa tendencia a disminuir de las complicaciones de tipo cerebrovascular isquémica y que han ido asociadas de la mano de la mayor indicación de anticoagulación, pero que como veré a continuación no ha sido necesariamente ligada al incremento de la indicación de los anticoagulantes específicos. Tenemos evidencia para concluir que todas las poblaciones no incorporadas en los megaensayos que hemos revisado podrían beneficiarse de la anticoagulación y es que el problema del mundo real es que el paciente es mucho más complejo que un protocolo de investigación. En la vida real hay gordos y flacos, hay personas que viven por encima de los 3.000 metros del nivel del mar, hay personas que tienen falla cardíaca, que pueden y no pueden continuar con su tratamiento o que lo hacen intermitente, y ni qué decir, una serie de factores sociales que involucran a nuestra población. Esta complejidad va asociada a que los grandes ensayos, por ejemplo, incorporan a una población menor a 75 años, por ejemplo, representan solo el 40% del grupo de mujeres, y ni qué decir de los extremos en peso. Voy a dejar aparte que todos los criterios de exclusión de los grandes ensayos involucraban por lo menos dos o tres páginas de este protocolo. Esto ha hecho entonces que aparezca una nueva forma de incorporar información, y eso es los estudios de la vida real. Entre el año 2010 y el año 2022, hemos tenido un cúmulo de información basado en una serie de revisiones de las grandes bases de datos, especialmente en países en los cuales la información está integrada a nivel nacional. Y las primeras conclusiones, no puedo hacer una discusión de cada uno de estos mega ensayos, pero si puedo recopilarlos en pequeños resúmenes, es en lo siguiente. Todos son coincidentes en el ser de que el criterio de eficacia es tan igual o mejor que la guapabilidad. Los estudios de vida real también nos muestran que la seguridad en una menor incidencia de sangrados intracranianos también son menores con estos nuevos anticoagulantes. Esta revisión de una fase inicial del sistema Medicare también nos ha hecho ver que aquellos valores que se registraban de los TTR en los grandes mega ensayos es muy difícil de reproducir en la vida real. El manejo de la anticoagulación con los anticumarínicos es muy complejo y de hecho en la vida real los valores oscilan entre 55 y 60. Como habíamos revisado hace algunos meses o años, en el Perú se han hecho ya algunos estudios y nos estamos quedando por debajo de 52. Fue entonces en el año 2018 que aparece el mega ensayo de la vida real. Si bien la ensayo información de los suecos, daneses, noruegos, incluso chinos hablaban de valores importantes de población, el estudio Aristófanes lleva a evaluación un grupo poblacional de casi medio millón de personas que recibían anticoagulación por fibrilación auricular y alto riesgo cardoembólico. ¿Por qué se llamó Aristófanes? No se tiene muy claro, pero en una conversación con uno de los autores supimos que el autor, el diseñador de este protocolo de investigación es un famoso comediante austriaco que probablemente pensó en lo que él había estudiado o preparado en su vida del día a día y recordó a probablemente su gran maestro, el famoso comediante griego. ¿Qué es lo que nos dice el análisis de la vida real de 400.000 personas? Que la seguridad del uso de estos auticoagulantes es mejor que lo que habíamos visto en los estudios, en los grandes mega ensayos. Sin embargo, también comienza a hablar de que pudiese existir unos factores diferenciales en esos criterios de seguridad. Y es que si es cierto, todos los anticoagulantes específicos disminuyen el riesgo de sangrado intracraniano, pero los sangrados extracranianos dan cuenta de una diferencia. Y esa diferencia incluso podría ser visible con mayor evidencia en fármacos que tienen el mismo mecanismo de acción. Un bloqueador del factor ya está activado, administrado una vez al día versus administrado dos veces al día tendría criterios de seguridad marcadamente distintos. No se tiene claro la explicación y estos estudios jamás podrían diseñar una respuesta para ello, pero comenzaban a hablar de los cuidados que tendríamos que tener en no colocar a todos los anticoagulantes específicos dentro de un mismo saco. Para el año 2020 se hace la recopilación de todos los estudios de la vida real y en estos se llega a algunas conclusiones interesantes. Los criterios de seguridad son de lejos mejores que la guaparfarina, pero los criterios de sangrado, especialmente gastrointestinal, son distintos entre los fármacos. En especial para el ribaroxaban se observa una mayor frecuencia de sangrados que los observados en los estudios que sustentaron la indicación de este fármaco. Los estudios de la vida real nos han permitido también resolver preguntas que iban a ser muy difíciles de establecer en un planteamiento de respuestas. Y es que con el davigatrán se levantó una alerta de la posibilidad de relacionarse con eventos tipo síndrome coronario agudo. Luego de la revisión de toda la información de la vida real, se confirmó que un inhibidor del factor 2A no se asociaba estadísticamente a mayor enfermedad coronaria. De el mismo modo, los estudios de la vida real nos han permitido conocer cómo se comportan los pacientes que son adultos mayores, mayores de 75, 80 años, en los cuales hemos podido no solo confirmar la eficacia de este tipo de fármacos, sino establecer que los criterios de seguridad incluso son mayores a los que se podían observar como complicaciones cuando usaban warfarina. Nuevamente, los estudios de la vida real en adultos mayores comienzan a mostrar diferencia entre los mismos fármacos específicos, demostrando que algunos de ellos tienen una diferencia mayor en seguridad que los otros. Incluso adultos mayores muy frágiles, es decir, aquellos que están asociando con morbididad importante, demuestran que el uso de este tipo de anticoagulantes es seguro y da un mayor margen que el uso de los antivitaminas gramos. ¿Y qué podemos decir de estos pacientes que se encuentran dentro de los famosos conceptos de la paradoja de los pacientes obesos? Y es que aparentemente el obeso mórbido tiene menos complicación cardiovascular que el medianamente obeso o ligeramente obeso. Esta paradoja se repite en los pacientes que usan anticuagulantes específicos. De hecho, sería mucho más evidente cuando son anticoagulantes específicos y no warfarina. Se ha demostrado que los extremos de peso, ya sea muy bajo u obesidad mórbida, tienen un beneficio claramente distinto con el uso de anticoagulantes específicos versus el uso de la warfarina. De el mismo modo, con los que ya habríamos pensado tener un riesgo mayor de sangrado, por ejemplo, asociados ellos a extremos de peso, estarían relacionados con el factor de sexo para demostrar que la paradoja de la obesidad es evidente. De hecho, el beneficio parece ser obesos y varones y no tanto obesos y mujeres. Todas estas conclusiones o por lo menos apreciaciones han sido producto del análisis de los grandes meditarios. Está claro que estos estudios no tienen la solidez todavía para ser incorporados en la guía, aunque ya cada una o cada vez estamos encontrando que se encuentran comentarios relacionados a estas conclusiones en las referencias que tenemos que utilizar en el día a día. pacientes con un mayor riesgo de sangrado, por ejemplo, los pacientes con hepatopatía, podrían ser incluidos dentro de algún ensayo, es muy difícil. La información de los pacientes evaluados en la vida real ha demostrado que dosis correctas pueden prevenir complicaciones cardioembólicas en pacientes con un riesgo de sangrado preestablecido. Está claro que van a sangrar, pero es claro que hay una diferencia enorme en darles warfarina o un anticoagulante específico. ¿Qué aportes prácticos podemos encontrar en la vida real? Sucede que tendríamos que recopilar más o menos un grupo de 27.000 personas con un diseño al 90% de potencia para establecer una comparación entre cada uno de los anticoagulantes específicos y hacer un estudio doble ciego o rancidado. Este mega estudio hasta ahora no aparece y la única forma de poder hacer comparaciones indirectas es los estudios de la vida real. Hay dos estudios, el Darin-AF y el Danon-AC-AF que deberían habernos entregado la información comparada entre cada uno de los anticoagulantes específicos, pero pongo los códigos para que ustedes puedan revisarlos, aún no aparecen conclusiones, siendo protocolos que deberían haber entregado información entre el año 2019 y 2021. ¿Es posible decir que un fármaco específico es mejor que otro con los estudios de la vida real? No, pero probablemente sí sea razonable hacer comparaciones entre ellos en cuanto a los criterios de seguridad, tal cual como les presento en esta diagnóstica. ¿Hay que tener un mega estudio de la vida real para sacar conclusiones? La respuesta es no. Una recopilación de información de aproximadamente 116 pacientes ha demostrado que casi el 40% de los pacientes que toman Rivaroxaban lo hacen mal. Y esto es una recopilación de cómo se hace la administración del fármaco en un determinado centro y es que no lo relacionaban con el consumo de los saldimentos. Hay otros estudios que nos han podido demostrar que tenemos una tendencia a administrar dosis bajas buscando una aparente seguridad. Esto se ha observado con los tres fármacos pero como John nos ha llamado la atención en su presentación estos fármacos son factibles de utilizar en bajas cuando el criterio es claramente establecido y se encuentran en el grupo de beneficios. Esa sensación de mayor seguridad lo único que involucrar es mayor comunicación cardioembólica. Sí, se ha demostrado que las dosis bajas son seguras en los estudios de la vida real cuando se usan y se indican en forma correcta. Por otro lado, los estudios de la vida real también nos han mostrado que tenemos una tendencia a la descontinuación de los fármacos específicos. Algo que uno pensaría no es tan razonable, si son mejores que la warfarina, más cómodos de utilizar, bueno, solo el 70% de los pacientes mantienen el tratamiento luego de un seguimiento promedio de aproximadamente unos 3 a 6 meses. Esto nos debe hacer reflexionar sobre la adherencia de nuestro grupo de pacientes anticoagulados y lo quistillosos que deberíamos seguir educando a nuestros pacientes y al personal que administra la medicación. Esta diapositiva creo yo debe ser una de las más importantes dentro de mi experiencia. Este es un estudio español de la vida real. Ha involucrado un grupo de 120.000 personas y nos ha demostrado unas diferencias entre un grupo de 6-7 años. Lo que hemos podido ver es que hoy día personas que deberían recibir anticoagulación todavía siguen dejando de recibir la anticoagulación en un promedio del 18-20%. Hemos crecido en la investigación de anticoagulantes comarínicos. Hemos crecido en la anticoagulación de pacientes que reciben anticoagulantes específicos pero en mucho menos proporción que el uso de la warfarina. De hecho el uso de la aspirina o antiagregantes se ha reducido y es interesante porque un buen grupo de los que recibían antiagregantes hoy día reciben comarínicos y todavía recibe o perdón todavía tienen una indicación para el grupo de anticoagulantes específicos en una menor proporción. ¿Qué nos quiere decir esta diapositiva? Hay un grupo de personas que sigue pensando que la anticoagulación es sangrado y no es prevención. Hemos crecido en la prevención dando más comarínicos. La pregunta es si realmente estamos haciendo bien la prevención y el uso de los anticoagulantes específicos encuentra todavía limitaciones que debemos desarrollar cada uno en nuestra sociedad. Información que viene solo y es posible que venga de los protocolos de estudios de la vida real. De hecho hoy tenemos muy claro que nuestro nivel de conocimiento ha evolucionado. la pandemia de COVID nos ha enseñado muchas cosas. Los estudios de la vida real han llegado para quedarse pero todavía tienen varias objeciones y deben ser analizados cada uno en el contexto de la información que se nos presenta. No vamos a dejar de hacer grandes mega ensayos pero es posible que cada uno de nosotros tenga que analizar qué pasa con las conclusiones de esos mega ensayos en nuestras poblaciones. ¿Podemos aprender algo de un comediante? Yo creo que sí porque Aristófanes representó a toda su sociedad. Se han encontrado más o menos doce obras de este gran maestro aunque dicen que él probablemente escribió más de cincuenta. Es muy probable que dentro de algunos años encontremos una obra que se llame Los Fibriladores y allí podamos reírnos ojalá de que vencimos a las complicaciones cardeembólicas porque supimos anticoagular. Muchas gracias por su atención.